Wow, me estoy volviendo toda una experta en esto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelí, Natlo para los amigos, o sea, ustedes. Bienvenidos a el video de hoy. Un gusto como siempre que me acompañan en una charla perfumística más. El día de hoy les quiero platicar de los perfumes que a mí me gustan mucho para salir de noche. Yo cuando hablo de salir de noche me refiero a salir de fiesta, a pasar un buen rato con amigos, a despreocuparnos, a no pensar en aquellas preocupaciones al trabajo y esas cosas del día a día. Es ese momento para dejar todo fluir y recargarnos de buena energía. Pero no puedo hacer este video sin recordarles que por favor todavía tenemos que ser muy conscientes de la situación. Esto todavía no se acaba, ¿ok? Todavía no se acaba, todavía está afectando las vidas de muchísimas personas. Y es una cuestión de responsabilidad social, ¿ok? Es una cuestión de ser conscientes de nuestro rol en esta situación. Aún estemos vacunados, ponemos en peligro a otras personas con nuestras acciones, nos ponemos en peligro a nosotros. Tal vez no el mismo peligro, pero aún así, por favor, hay que ser muy conscientes, hay que ser muy sensatos y ya llegará el momento. Hay que ser pacientes, también. No se trata de detener nuestra vida, pero sí se trata de tomar conciencia de lo que está pasando y sigue pasando. Todavía estamos lejos de regresar a la normalidad, pero todos formamos una parte muy importante de ese proceso, así que por favor no bajemos la guardia. Si van a tomar algo de este video, que sea esto. Bueno, ahora sí hablemos de salir de fiesta. ¿Con qué empezamos? Empecemos con esta fragancia que no me apetece usar en otro momento. Me gustaría usarla más porque me gusta mucho, pero es que esta es esa fragancia que cuando voy a salir de noche y no sé qué ponerme, la agarro y se acabó, soy feliz. A mí me pasa mucho que pienso mucho en la fragancia que quiero usar para el motivo que sea y si escojo la fragancia equivocada, como que me molesta un poco porque, no sé, como que pienso mucho en eso y no la dis... me gusta disfrutar las fragancias que porto. Esta es una fragancia que siempre, siempre voy a disfrutar cuando salgo de noche. ¿Aquí qué encontramos? Bueno, para empezar el nombre, ¿verdad? El nombre es Killer Queen y es una fragancia de Katy Perry. No piensen en un perfumito de celebridad que eso no es. No es. Tiene Katy Perry en el nombre, tiene un precio súper accesible incluso para hacer de celebridad. Supongo que hay lugares en los que podremos encontrar la máscara, pero en general es bastante económica. Sin embargo, el aroma nada, nada que ver. Aquí encontramos un aroma que contiene muchísimo patchouli. Es un patchouli muy bien hecho. Para lo económico que es la fragancia, es un patchouli muy bien hecho. La salida en sí no es alcoholosa y también este patchouli está hiper ultra endulzado por una mezcla de frutos rojos que se torna algo mermeladosa, azucarada, pero que está muy bien nivelada, tanto por el patchouli como por un fondo amaderado con cachemira que le da un toque sensual, encantador, misterioso. Huele, yo en cuanto olí esta fragancia pensé en unas botas altas negras de piel, ¿saben? Me encanta también cómo se mezcla esta fragancia con una chamarra de cuero y ese ambiente nocturno, principalmente de bar. A mí me huele más a bar que a centro nocturno, que es lo que yo más frecuento, el bar. Me gusta mucho, me gusta muchísimo. Es sensual, pero no es del todo intimidante, aunque yo no veo a cualquier muchachito novato acercándose a esta chica que porta Killer Queen. Lo único no tan bueno de esta fragancia es su desempeño, pero tomemos en cuenta lo siguiente, el atomizador es en verdad muy ligero, vean. O sea, eso es lo que dura, pues, ¿cómo se puede decir? La bruma, o sea, sale muy rápido, sale muy poquita, por lo cual hay que atomizar bien, bien esta fragancia para que dure lo máximo que pueda durar y, no sé, aún así, me encanta, no me molesta para nada el desempeño y en serio, en serio me gustaría muchísimo poder usarla más porque la extraño, la extraño, me encanta. Otra fragancia que también no puedo dejarles de mencionar en ningún video, aparentemente, es Olympia Intense. En serio, yo podría mencionarles esta fragancia en cada uno de mis videos, en cada uno, casi, 99.5% Y es que es un aroma que me parece sumamente versátil, en serio, podría desbancar a mis fragancias insignia así, podría convertirse sin problema alguno en mi fragancia insignia. La uso, no en momentos especiales, pero no tanto, porque por ahí escuché que iban a descontinuarla y, no sé, me da miedo, me encanta. Aún así, sí la he usado algo y si ven que no le bajo es porque esa calidad de aroma, de fijación, de proyección tiene. En serio, no necesitas muchas atomizaciones para lograr una buena proyección, para lograr una muy buena fijación. Y hablando de la fragancia, por supuesto, aquí encontramos un montón de flor de azar. Yo no sé por qué la gente no habla de eso. Tiene mucha flor de azar. Creo que Fragrántica no lo menciona, no sé por qué, pero ciertamente si nos metemos a la página de Paco Rabanne vamos a encontrar que en Olympia Intense hay un montón. Bueno, no dice un montón, pero definitivamente hay flor de azar. Esta flor de azar es muy dulce y además está acompañada por una vainilla, es una vainilla couture, ¿saben? No es una vainilla pastelera, el dulzor en sí yo no siento que venga de la vainilla, es otro tipo de vainilla. Que además, bueno, esta fragancia está elevada por la pimienta blanca, el ámbar gris que le da ese toquecito terrosito y que realza más a la pimienta y por supuesto que contiene sal. Ahora, que de los otros flankers de Olympia, incluyendo la fragancia clásica, a esta es a la que le siento una sal más equilibrada. No podría decir que tiene menos, pero a pesar de que se llama Intense y a mí me daba miedo encontrar todavía el doble de sal que tienen las otras fragancias, siento que aquí está más equilibrada. No me molesta en lo absoluto cuando en las otras fragancias sí me llegó como a causar un algo raro en la boca y en el estómago, principalmente con el legend y el tradicional. Este no, este es el Olympia perfecto para mí, en serio, lo hicieron para mí. Por favor, no lo discontinúen. Y en cuanto a la chica que porta esta fragancia de noche, esa chica es otra cosa. Es otra de esas fragancias aspiracionales que espero ser en este momento o en un futuro. Ese tipo de mujer, ese es el tipo de mujer que tiene mucho porte, que llama mucho la atención de la buena manera, sin necesidad de un escote y que tiene como esa presencia, esa personalidad, actitud sensual, pero es una sensualidad de seguridad de sí misma. Saben, cuando una persona es realmente segura de sí misma, como que exuda esa energía atrayente, esa magia, para mí eso es lo que tiene la chica que porta o limpia. Yo no voy a decir que el perfume, no, 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 el perfume no tiene eso. Es la chica. El perfume es el complemento perfecto para esa mujer. Ella puede salir sola sin problema alguna, no necesita de nadie para pasarla bien. Puede ir a tomarse un trago de su lugar favorito. Ay, me encanta. No sé por qué no lo incluí en las fragancias que me hacen suspirar cuando realmente me parece hiper adictivo. Me fascina. Además, como les digo, súper, súper desempeño. Me gusta mucho. Wow, me está volviendo toda una experta en esto. Siguiente fragancia. Vámonos con... Ok, vamos con una fragancia sexy, sensual, sin tapujos. Y es Scandal de Jean Paul Gautier, el clásico. Esta es una fragancia en la que encontramos naranja sanguínea. Es una naranja sanguínea bien dulce, muy dulce. Flor de azar, pero esa flor de azar está por ahí escondida entre un montón de miel. Cera de abeja, caramelo, un toquecito de regaliz. Pero ahí está la flor de azar. Si te gusta esa nota, la vas a encontrar. Claro que hay que pensarlo demasiado para distinguir las notas de esta fragancia. Porque sí se siente mucho la miel, pero las otras notas están como muy entrelazadas. Están muy pegadas por la miel y la cera de abeja, junto con el caramelo. Es un aroma de fiesta. Este aroma sí lo siento más de centro nocturno, a diferencia de las otras dos fragancias. Para mí escandal es centro nocturno. Es esta chica que se la pasa bailando toda, toda la noche, que es muy platicadora, que tiene una vibra como muy alegre. Es coqueta y no le importa, no tiene nada que ocultar. Le gusta llamar la atención. Que si hay alguna persona nueva dentro del grupo de amigos, algún invitado, lo va a recibir de brazos abiertos, platicar, hacerle sentir bien. Al final de la noche van a estar riendo. Es esta chica, es esta chica que trae la fiesta por dentro. Aunque también me parece una fragancia bastante versátil. Y en otros ambientes puede simplemente ser un aroma muy sexy, de un lado femenino hiper coqueto. Tiene muy buen desempeño también, aunque por ahí escuché que reformularon la fragancia. Espero que no haya sido así, porque me parecería una grosería. Una verdadera grosería, porque el aroma o la fórmula original, pues tiene muy muy buen desempeño. Por algo me ha durado tanto este decant. En serio, no necesitas muchas aplicaciones. Dura un montón, proyecta un montón. Y les digo, esta ya va siendo una fragancia más de centro nocturno, de vamos a platicar, a pasarla bien. Bailar toda la noche, es esa chica. La siguiente fragancia también es una fragancia muy femenina. Muy... es como de chica arreglada, que le gusta verse muy guapa. Que es coqueta, pero no al nivel de escandal. Es más bien una chica alegre, femenina. Y esta fragancia es 212 VIP José, de Carolina Herrera. Este aroma me parece sumamente femenino, pero es de estos pocos aromas muy femeninos, que no son súper florales y sencillos. O sea, sí es una fragancia sencilla, pero tiene muchísimo cuerpo y para mí huele a fiesta. Por algo me ha durado tanto este decant. Porque es que huele a fiesta y no lo puedo usar si no salgo de fiesta. También siento que va perfecto como para un centro nocturno. Aquí encontramos champaña. Tiene esta salida como burbujeante de la champaña. Medio ligera. Además de una nota frutal que... Por ahí siento que va a tener naranja. Aunque aquí también hay flor de duraznero y sí se siente como ese aroma aduraznado. Pero bueno, siento que aquí hay naranja, durazno. Pera. Pero es una pera no muy muy dulce. No muy madura. Más verdecita. Es como cuando todavía están duritas. De fondo encontramos almizcle. Este es el tipo de almizcle que resulta jabonosito, limpio, pero siento que es como para atenuar el dulzor de las notas frutales que hay en la fragancia. También hay ámbar y notas amaderadas de fondo, pero no juegan un papel muy importante dentro del aroma en sí. Y nuevamente, es esta chica que le gusta verse súper guapa. Es de esta chica que se produce bastante. Que te sabe estas técnicas de maquillaje en tendencia. Que le gusta esa parte de salir. Tiene como su estilo muy en tendencia. Y también le encanta bailar. Le encanta pasarla bien. También es coqueta, pero no de espampanante. Como lo que nos hace sentir escandal. Y es un aroma que sí dura bastantito. Y me gusta cómo se va atenuando. Porque va cambiando de un aroma muy alegre, muy frutal, burbujeante. A un aroma más atalcadito. Por lo menos en mi piel. Esa es su progresión. Tiene muy buen desempeño durante toda su duración. Pero no es tan tan denso por la champaña y el almizcle. Que equilibran lo frutal de este aroma. Es rico. Me pone de buenas. Me da ganas de salir a bailar. Y bueno, la última francia que les quiero presentar. Es una más seria, más madura. Súper versátil también. Y es Jimmy Choo Eau de Parfum. Esta francia es bien rara. Me parece muy rara. No conozco nada igual. Es un montón de pachuli, pero es un pachuli de calidad. Es un pachuli por el que pagaste un buen dinero. Y este pachuli está acompañado por notas verdes. Que no sé, es que funciona muy bien. Creo que en vez de ser una francia verde. Es como un pachuli verdosito. Y pensaríamos, bueno, fresco. Pero no, porque tiene toffee. Y este toffee sí es dulcecito. Es algo cálido. Es un contraste muy interesante. Porque yo en este aroma, en vez de sentir una fragancia y ya. Como un conjunto de notas muy bien entrelazadas. Siento toffee, notas verdes y pachuli. Las tres cosas bien, bien claras. Y me gusta mucho. Es un aroma, por la cantidad de pachuli que tiene, bastante maduro. Lo siento, más maduro. Más serio, pero no. Bueno, es que me refiero a que no me dan ganas de salir a bailar con este aroma. Con este aroma me dan ganas de irme a un bar. Con un clima fresquecito para ponerme una chamarra de cuero. No porque sea una fragancia para climas frescos. Es que siento que huele muy, muy bien acompañada de la chamarra de cuero. Y sí, no tiene este aire alegre, coqueto, amiguero que tienen las otras fragancias. Esta fragancia es un poco más tranquila, un poco más equilibrada. Como de personalidad más equilibrada. Tiene muy buen desempeño y puede no notarse, pero sí lo tiene. Una vez me lo apliqué para salir. Y pues yo generalmente me aplico la fragancia cuando me estoy arreglando. Y me la vuelvo a aplicar antes de salir. Para que amarre. Y bueno, pedí un Uber. Y al subirme, pues yo le di la vuelta al carro para quedar del lado opuesto del conductor. Y en cuanto me subí, me dijo algo así como que me alegraste el olfato. O algo así como, ay ya me alegraste el olfato. Y yo, ¿de qué está hablando señor? Y ella me dijo, es que tu perfume huele muy rico. Y yo, pero me acabo de subir. O sea, ¿en qué momento lo lió? Supongo que lo lió cuando le di la vuelta al carro. Y según yo no me apliqué tantísimo. Aunque, pues no sé, puede ser que sí. Pero luego le gustó. Y es una fragancia que sí suele gustar a la gente. Siento que no agobia realmente a menos de que no te guste mucho el patchouli. Porque sí es muy, muy patchulosa esta fragancia. A mí me gusta. Y es otro aroma que me gusta mucho para salir de noche. Me han dicho que les gusta también para ir, para lo que sea. Básicamente para ir a la oficina como fragancia insignia. Y sí, lo veo perfectamente. Pero para mí, el momento en el que más disfruto la fragancia es para salir de noche. Y pues bueno, un poquito más de la personalidad del aroma. Siento que a la mujer a la que le gusta esta fragancia, le gusta como disfrutar del momento. Llegar a un lugar en el que se sienta muy cómoda a disfrutar ya sea la música o el ambiente. Algo, algo así, como más íntimo tal vez. No lo sé. Para ir a bar, les digo. No, no se me antoja como para salir a bailar de fiesta o algo así. No tanto. Reuniones de amigos, sin duda. Y ese fue Jimmy Choo by Jimmy Choo. O de Pafam. Lo de Toilet es otra historia, eh. No se me confundan. Y pues bueno, estas son las fragancias que a mí me gustan para salir de noche. La mayoría de ellas, exclusivamente para salir de noche, Scandal, la uso más indiscriminadamente. Al igual que Olympia Intense. Es hasta para ir al súper no me importa. Pero sí tiene un gran porte. Cuando me quiero sentir elevada, uso Olympia en cualquier momento. Si tienen preguntas sobre cualquiera de estas fragancias, no olviden dejármelo en los comentarios. Y cuéntenme por favor también cuáles son las fragancias que a ustedes les gustan para salir a bailar, salir de fiesta. O para ir a un bar, algo un poquito más tranquilo. Díganme si están de acuerdo con mis descripciones de como las personalidades que les puse. Y pues nada, eso es todo por el momento. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Sin más por el momento me despido. Recuerden que les leo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.